hola mis amigos de latinoamérica individe hoy vamos a hablar sobre un amplificador de múltiplos usos que es full rango de cuatro canales que puede ser usado desde su open show hasta su sonido interno hoy vamos a hablar sobre este pequeño gigante que es lo amplificador taramps ts 400 x4 este es un amplificador tico pequeño pero con múltiples múltiples usos puede ser usado en su open show en su caja bob en su sonido interno sin problemas este es un amplificador de cuatro canales de 100 watts a 2 ohmios o también puede ser usado en otras configuraciones así podemos usarlo como cuatro canales tres canales o dos canales como vamos a hablar un poco más sobre esto primero vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes este es un amplificador full rango así puede ser usado para suenar desde su bajo hasta sus sonidos de puerta como los altavoces las pocinas de puertas puede ser usado para suenar los drivers los medios bajos los tweeters sin problemas y él también puede ser usado como hablado en varios tipos de sistemas así puede usar él en cuatro canales así un altavoz o dos altavoces por canal también puedes usarlo de una forma muy muy interesante y de un uso múltiple que es lo uso en tres canales así tenemos lo uso de dos canales para las puertas como ejemplo y su puente para un bajo en lo maletero de lo alto así haciendo un sonido completo de su auto también podemos usar él con dos puentes así podemos usar para dos medios bajos medios altos para drivers en su open show ok es un amplificador de cuatro canales así cuatro canales de 100 watts rms a 2 ohmios o también tiene la capacidad de hacer puentes así podemos usarlo en tres configuraciones como cuatro canales así cuatro canales de 100 watts a 2 ohmios cada canal también podemos usar como dos canales de 100 watts a 2 ohmios y una puente de 200 watts rms a 4 ohmios o también podemos usar como dos puentes así tenemos dos canales dos puentes de 200 watts rms a 4 ohmios ok un punto muy importante de este amplificador está en su alimentación en este caso es un amplificador de 400 watts donde podemos usarlo en la batería original del auto sin problemas porque porque su consumo musical es de 20 amperes así no teniendo problemas con alimentación los cables aquí usados pueden ser de cables de 4 milímetros para si tener toda la seguridad en su uso ok en este lado de lo amplificador tenemos las entradas rca así tenemos las entradas de los canales 1 y 2 y 3 y 4 todas separadas tenemos también dos control de ganancia así un control de ganancia para los canales 1 y 2 y otro control de ganancia para los canales 3 y 4 y también tenemos aquí las llaves selectoras de crossover si tiene crossover aquí tenemos tres posiciones la posición high pass donde tenemos la respuesta arriba de los 90 hertz así usado para medios bajos para medios autos para los sonidos de las puertas las bocinas de las puertas de los autos y tenemos también la posición low pass donde podemos usar en bajos así tenemos la respuesta que va del inicio de la respuesta del amplificador hasta o 90 reds ok también tenemos la posición full la posición full es muy 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 importante para lo uso en procesadores o crossovers porque porque todo lo control de las frecuencias siguen exactamente por lo crossover o por lo procesador ok bien amigos aquí tenemos en detalles los panel de ajustes y entradas de audio del amplificador ts 400 x 4 aquí tenemos los rca 1 y 2 y aquí la entrada de audio de los de los canales 3 y 4 de los canales 3 y 4 de los canales 3 y 4 aquí tenemos los ajustes de ganancia y crossover este es lo conjunto de entrada y ajuste de los canales 1 y 2 y aquí es lo conjunto de entrada de audio y ajustes de los canales 3 y 4 así siendo independientes ok aquí tenemos lo ajuste de crossover de lo amplificador entonces se colocamos la llave en ray pass tenemos la respuesta para arriba de los 90 hertz así para uso en las bocinas de puertas para medios barros para medios autos pero yo puedo colocar la llave en low pass y en low pass puedo usar exactamente para barros así usando típicamente la puente de los canales y también puedo usar en la posición full aquí yo voy a usar principalmente para en conjunto con crossover o con procesador ok el amplificador ts 400 x 4 es un amplificador que tiene su respuesta que va de 10 hertz hasta 30 kilo hertz 30 mil hertz así puede ser usado desde su bajo hasta su twitter siendo así un amplificador full rango aquí en los panel de salida de audio y de entrada de alimentación tenemos aquí los conectores de alimentación positivo negativo y remoto y también las salidas aquí las salidas un punto muy importante es que tenemos tres tornillos para los dos canales más tres tornillos para los otros canales donde lo medio de cada uno de estos tres los tornillos es positivo de un canal y negativo de otro vamos a ver con más detalles este punto de asociación y cómo es hecha bien amigos aquí tenemos los panel en detalles de alimentación y de salida de audio aquí tenemos lo negativo lo negativo lo positivo y los remoto de accionamiento del amplificador aquí tenemos lo canal 1 lo canal 2 lo canal 3 lo canal 4 de salida de audio como podemos ver este es lo positivo de lo canal 1 y lo tornillo de medio es lo negativo de lo canal 1 pero también es lo positivo de lo canal 2 y aquí tenemos lo negativo de canal 2 para la puente yo voy a pegar sacar exactamente los cables de lo primero tornillo y de lo tercer tornillo y de lo tercer tornillo ok aquí tenemos entonces la puente de los canales 1 y 2 lo mismo es observado en los canales 3 y 4 donde tenemos lo positivo lo negativo de lo canal 3 aquí tenemos también lo positivo de lo canal 4 y aquí lo negativo de lo canal 4 ok un uso muy interesante para este amplificador es para sonido interno entonces vamos a ver algunos ejemplos de uso para sonido interno aquí podemos ver que podemos usarlo para un sonido interno donde tenemos una bocina para cada puerta así tenemos los canales frontales así los canales frontales de izquierdo izquierdo derecho y tenemos los trasero izquierdo derecho entonces podemos usar un altavoz en cada canal un altavoz también podemos usar un kit componente para cada canal sin problemas entonces podemos colocar lo crossover con su twitter y su medio bajo en un canal su crossover su medio bajo su twitter para otro otro canal ok otro uso muy importante como ya he hablado tenemos lo uso de un canal para el lado izquierdo un canal para el lado derecho y una puente para su bajo si para su bajo aquí podemos usar bajos de 100 watts hasta 200 watts bobinas en serie de 4 ohmios o bobina doble de los años ok otro uso muy importante de este amplificador es para su amplificador es para su amplificador es para su open show en open show podemos usar de varias varias formas podemos hacer una pequeña caja bob si una caja bob donde tenemos en una puente un bajo de 100 a 200 watts watts bobinas bobinas en serie de 4 ohmios y los otros dos canales podemos colocar un twitter y un driver ok un otro uso para open show es suena dos medios bajos o medios altos aquí podemos usar medios bajos o medios altos de 4 ohmios un en cada puente así podemos usar medios bajos o medios altos de 100 watts hasta 200 watts cada uno de ellos ok otro uso que también podemos tener es para los drivers y para los twitters vamos a hablar sobre los drivers para los drivers podemos usar cuatro drivers en un amplificador como este ISO C los drivers son de 8 ohmios para los drivers de 8 ohmios podemos usar dos drivers en una puente y otros dos drivers en otra puente ok otro uso para su open show es con twitter y drivers aquí un punto muy importante para su mejor sonoridad podemos usar dos drivers en una puente sin problemas pero para su twitter la mejor opción es usar un twitter en cada canal así tendrá lo mejor de la sonoridad de su twitter ok bien amigos le gustaron de las informaciones le gustaron de este hermoso producto entonces como vimos este es un producto múltiple de múltiples usos que tiene aplicaciones en prácticamente todos los sonidos automotriz así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima yидan y y y y y y Gracias.